Alerta roja electoral editorial el nuevo siglo 399 municipios con riesgo extremo y alto urge respuesta eficaz y rápida del gobierno a dos meses y cinco días para la cita en las urnas en que se escogerán a los ejecutivos y legislativos departamentales y municipales las alarmas en torno al clima de violencia y inseguridad que está marcando la contienda proselitista siguen encendiéndose cada vez con mayor intensidad gobernadores alcaldes fiscalía procuraduría registraduría defensoria del pueblo así como partidos políticos y candidatos al igual que organizaciones no gubernamentales de monitoreo en la campaña han reiterado los últimos meses que los grupos armados ilegales y otras facciones de delincuencia organizada y común vienen aumentando amenazas hostigamientos presiones a la ciudadanía y otro tipo de acciones para interferir en la actividad de los aspirantes lamentablemente los mandatarios seccionales y locales sostienen que el gobierno no ha procedido con la diligencia debida para hacer frente a esta complicada situación y por el contrario la semana pasada el ministro del interior respondió de manera destemplada a los gobernadores que volvieron a advertir sobre el deterioro progresivo de la seguridad y el orden público como lo indicamos en estas páginas este no es un tema que debe caer en el caldero de la polarización política y terminar imbuido en el debate permanente alrededor de la política de paz de este gobierno de hecho ante los nuevos campanazos de las federaciones nacionales de departamentos y municipios surgió la convocatoria extraordinaria del comité de garantías electorales finalmente sesionó el jueves pasado el comité de coordinación y recomendación de medidas de protección en el proceso electoral entre tantos panorama en las regiones se continúa complicando como lo evidencia la alerta temprana electoral que emitió ayer la defensoría del pueblo según la cual 399 municipios se encuentran en riesgo extremo y alto de hechos de violencia alrededor de la puja plus elitista el citado mapa recalca que las zonas en donde existe mayor peligro de conductas que vulneren los derechos a la vida libertad e integridad de las comunidades abarcan 113 municipios en 16 departamentos empezando por nariño norte santander chocó cauca bolívar antioquia y caquetá luego se ubican arauca huila meta cesar putumayo valle del cauca casanare guayare y santander lo más preocupante es que en esas poblaciones con riesgos extremos figuran capitales como ahora uca florencia quito neiva cúcuta e incluso las localidades de usme kennedy ciudad bolívar y su papá en bogotá no es entonces una problemática estrictamente rural o de poblados alejados a ello habría que sumar que la defensoría también identificó 286 municipios en riesgo alto 184 en medio y 93 en bajo es decir adicionando los 113 del riesgo extremo esta alerta cobija a 676 municipios un 39 por ciento más que los comisiones regionales de 2019 paradójicamente mientras ayer en un debate en la cámara de representantes el ministro de defensa indicó que no es verdad que estemos enfrentando la peor crisis de inseguridad el campeonazo de la defensoría advierte del aumento en la acción al del clan del golfo el ln disidencias de la paz y otros grupos del crimen organizado sobre los cuales incluso señala que se han expandido 56 por ciento en las regiones del país y diversificando sus fuentes de financiación ilegal ese nivel de expansión es claramente crítico no sólo por el peligro para la ciudadanía y la propia fuerza pública sino porque pone en duda la capacidad del estado para imponer su legitimidad y primacía institucional en todo el territorio cuesta entender que pese a tantos campanazos del gobierno no actúe con más diligencia y decisión hay aquí un claro desafío criminal a las autoridades y a la democracia misma en la medida en que delincuentes de distintas laias tratan de afectar uno de los derechos más fundamentales el de elegir y ser elegido el país no se puede volver a aquellas épocas sin pausas en las que los candidatos eran asesinados y sus partidos vetados o unos y otros sólo podían hacer campañas y saliaban o plegaban a las condiciones y exigencias de los alzados en armas mafias y redes de corrupción es imperativo que la casa de nariño las fuerzas militares y de policía las organizaciones electorales y demás autoridades activen un plan de respuesta más eficaz ante los riesgos que corren la campaña y la misma cita en las urnas no hacerlo pone en peligro la legitimidad de la democracia colombiana eso es innegable